Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la moral. ¿Y qué es la moral? Bueno, para comenzar, decir que por moral o moralidad se entiende a un conjunto de creencias, costumbres, normas y valores que sirven de guía a la conducta individual en el marco de una cultura, sociedad o tradición determinada. También debemos mencionar que, en otras palabras, es lo que permite distinguir lo bueno y lo malo dentro de un contexto específico, es decir, los valores definidos por un grupo social en un momento dado de su historia. Y otro dato que debemos mencionar es que la moral tiene que ver con el libre albedrío del ser humano y su adhesión a ciertos códigos de conducta formados histórica y culturalmente, y hay que aclarar que no debe confundirse con la ética, a pesar de ser conceptos similares. Continuemos hablando sobre los orígenes de la moral. Bueno, decir que la moral ha acompañado al ser humano en toda su historia. Su contenido no ha sido unánime, sino todo lo contrario. Cada tradición humana, cada cultura, tiene sus propios valores morales a través de los cuales se expresan sus conceptos de lo bueno y lo malo. También decir que, probablemente, la moral surgió en los tiempos antiguos como un modo de organizar las comunidades y darle cierta estabilidad, ya que a partir de reglas claras de convivencia y de conducta, podían prosperar. Y lo último que diremos respecto a sus orígenes es que, de hecho, las sociedades con códigos morales prosperaron más rápidamente que las sociedades anárquicas, es decir, con ausencia de normas y valores. Sigamos hablando un poco más sobre la moral, en este caso hablar sobre tipos de moral. Primero mencionar a la moral fundamental, que es aquella que tiene que ver con una idea general, amplia y pretendidamente universal de lo aceptable y lo inaceptable, no solo en el ámbito racional, sino también en el ámbito espiritual e individual. También mencionaremos a la moral social, que es aquella que no es individual, sino perteneciente al colectivo, impuesta o establecida por algunas instituciones o tradiciones y defendida como norma colectiva. Y por último mencionar a la moral socioeconómica, que es aquella que evalúa las decisiones de un individuo comprendidas como manifestaciones de una condición social y económica determinada dentro de una misma sociedad. Sigamos hablando un poco más sobre la moral, en este caso hablar sobre su importancia. Bueno, decir que la moral es un concepto clave en la formación de la civilización humana. Por un lado, una sociedad requiere siempre de un código o conjunto de reglas a las que ceñirse para garantizar la paz social y la relativa armonía entre sus ciudadanos. Y también decir que por otro lado, la historia de la moral es una parte vital de la historia de la humanidad. La moral de cada época ha determinado en gran parte el modo en que las fuerzas sociales interactúan y le han otorgado poder a unos sobre otros. Y para finalizar hablaremos sobre las diferencias entre moral y ética. Bueno, decir que existen diferencias destacadas entre la ética y la moral. La ética es una rama perteneciente a la filosofía que valora y estudia lo que es correcto o no. Además, hace hincapié en los patrones de conductas correctos que se han de poner en práctica. Y por el otro lado, la moral es un conjunto de valores, normas y comportamientos aceptados por una sociedad que sirven para estructurar de forma correcta esa sociedad determinada y fomentar el equilibrio entre las personas que la conforman. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!